Una vez más nos encontramos en Mestizo Company con Jonathan, quien terminó el curso de serigrafía, sublimados de viniles textiles. Jonathan, fue un gusto tenerte aquí, un placer. Nos agradó mucho que puedas aprender de todas las técnicas que te enseñamos. Queremos saber, ¿qué te pareció a ti el curso? Bueno, en general el curso me pareció súper interesante. Aprender las técnicas de serigrafía. Más bien yo vine sin saber nada, pero ahora me voy aprendiendo mucho. Entonces me pareció súper interesante el curso, instalaciones, instructores, en general todo fue un aprendizaje total. De todas las técnicas que pudiste recibir, ¿cuál fue la que más te gustó a ti? La que más me gustó es la monocromía, porque en realidad a base de una sola tinta se puede lograr un diseño excelente. Entonces me pareció muy llamativa. En sí, todas las técnicas son increíbles, pero esta es la que más me llamó la atención. Cuéntanos, de todo lo que recibiste, ¿en qué vas a aplicarlo tú? Bueno, como comenté al comienzo, yo vine por un hobby. Entonces quiero seguir manteniendo esto y también aplicarlo en el ámbito laboral, si es que se puede. ¿Y cómo podrías tú animarles al resto de personas para que vengan a seguir el curso? Pues bueno, como yo me animé, conociendo, también inventándome algunas cosas para poder realizar algunos diseños sin conocer nada. Y prácticamente conocí a Mestizo Company a base de algunas entrevistas que tuvieron. Entonces conocí, me empapé de cómo ustedes trabajan con los estudiantes. Entonces me animé y me voy completamente satisfecho. Listo, Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.